Estamos comenzando las transmisiones hoy jueves, jueves de milagros, jueves 17 de diciembre del 2020, pues con toda la actitud en esta segunda semana del mes de diciembre, ya el último mes, esto se nos está yendo rapidísimo, señoras, señores, en un momento más, Cati, lo viene, no se vayan, yo soy Bulmaro Ponce, agradezco como siempre la presencia de mi compañero Charolastra, amigo, carnal, compadre, el señor Leodolarte. Sí, querido Marito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a este su programa de Survivors. Exactamente, de una radio, Marito, dime. Ahorita que hiciste así, me acabo de acordar que el sábado, pasado mañana, pelea el Canelo. Sí, va a pelear el Canelo, la verdad es que es una de sus peleas no tan esperadas, pero bueno, bien anunciada, y bien, o sea, ¿contra quién pelea? Sé que pelea, pero no sé quién es su contrincante. No sé, Lito, no sé, pero te aseguro que va a estar mucho mejor que el fiasco que nos aventamos de Mike Tyson, eso sí, que fue, bueno, ni exhibición fue eso, la verdad, ni exhibición fue. Para que resultara un empate. No, 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 fue un fiasco, ¿no? Pero creo que el Canelo sí, sí, sí le va a dar patín. Esperemos. Entonces, ya lo estaremos comentando, mi querido señor Leo del Arte, pero, oye, qué bien te veo, te veo hasta colorcito y todo, ¿andas tomando el sol últimamente o qué? No, fíjate que tuve que salir en la tarde. Tuviste las calles. Y hacía mucho calor. Ay, mira, la verdad es que están llenas, o sea, sí, no hay como el tema que están diciendo precisamente de, pues, quédate en casa y todo eso, no, bueno, eso ya, de verdad, lo sigue diciendo el gobierno, pero es como cuando, como si le hablas un sordo, sí. Y mira, hasta entre ellos, pues, yo también me cuento, porque estoy en la calle, debería estar en mi casa, pero yo voy a lo que voy, pum, me regreso, ¿no? No sé a qué vayan, a que salgan, si hagan lo mismo que uno, empresas, no lo sé, pero lo que sí es que pasé por una plaza, una que es muy conocida ahí en Tláhuac, que apenas abrieron, es como, ¿qué será? Cinco años, creo que fue que abrieron. ¿Las antenas? Las antenas, exactamente. Y esta, o sea, según, no debe de haber gente en las plazas y, bueno, había mucho tráfico enfrente y mucha gente ahí con bolsas y, bueno, en fin. Pues que Dios nos agarra confesados, ¿no, Lito? Ah, hombre, pues es lo que estoy viendo. Mira, fíjate, ahorita estaba leyendo precisamente, justamente de la misma página que vamos a leer nosotros el tema de hoy, que redacción mandó, ¿no? Así por decirlo. Que dice que ellos, bueno, hay un estudio precisamente que nunca pensaron que hubiera tanto contagio o con la velocidad que se está contagiando se está esparciendo el virus en esta temporada. Nunca pensaron que fuera eso en restaurantes y zonas cerradas. Entonces, pues sí, ni modo, o sea, no podemos hacer más. Ya el gobierno es como el tema del papá que te dice, si sales no vas a tomar y llegas borracho. Y si sales no vas a tomar porque vas a llegar y llegas borracho. Y si sales y si tomas y chocas y llegas borracho. Entonces ya el papá llega a un momento que te dice... Llegas borracho y chocado. Cuídate, o sea, cuídate, ¿no? O sea, cuídate y luego pasan los accidentes, ¿no? Pero bueno, así más o menos está este tema. Ya, todo el mundo sabe las medidas, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y si no lo hacen, ya es responsabilidad. No somos niños para que nos estén jalando las orejas, ¿no? Pues sí. Ya digo esto. Tiene razón. Tiene razón usted, señor del Arte. Estamos acomodando el cuellito. Déjame, déjame el peino porque... Déjame el peino en las cejas. ¿Y estoy? Ahí estoy, ahí estoy. Mira, ahí estamos. Ahí está, ahí está. A ver, Lito, como que tienes aquí un... Una cejita parada, una cejita... Eso, chato. Oye, el otro día me salen pelos, pero de acá... ¿Qué pasó? ¿De dónde, de dónde? ¿De dónde? Perdón, de aquí, de aquí de la nariz me salió un pelo así blanco. Largo y luego... Y te dolió, y te dolió. Pero no de dentro, no de dentro. Oye, sí siento lo que dice. Sí, es cierto lo que dicen, que esos pelos duelen hasta... Los de la nariz de dentro, dentro de la nariz de las fosas nasales, sí. Son los pelos más largos. Sí, ¿no? Porque duele hasta allá donde te platiqué. Te lo arrancas acá arriba y te duele hasta allá abajo. Entonces, por eso el pelo más largo, ¿no? Pero, en realidad, este... No, a mí me crece una parita. Siempre es un pelo blanco. Hasta yo ya lo consideré como el pelo de la sabiduría. Algo así. Vámonos. El pelo del juicio. El pelo del juicio, sí. Es que luego me sale de acá. Si acá es del juicio, y el de acá es de la sabiduría. Luego me sale de la sabiduría. Tres veces, no te ves el cachete. Oye, pero me rasuro diario, o sea... Pero no te rasuras hasta acá. No, de aquí no. No, aquí no. Yo cuando veo, ya está aquí. Qué bueno. Está bien. Ya vino el pelo de la sabiduría. Pues ahora que salga... Así está. Ahora que salga el pelo, te lo guardas para que se lo enseñes a la audiencia, ¿no? Pues si lo quieren ver, que nos escriban. Si usted quiere ver el pelo de la sabiduría, marque al 01902. Si no, al 01903. 01903, por favor. Ok. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Perfectamente bien, señoras y señores. No se vayan. Katy, no tarda en llegar. Pero rápidamente comentar esto que decía mi compañero, señor López del Arte. Que el Twitter va a eliminar noticias falsas, mi quirolito, de teorías de conspiración sobre las vacunas del COVID-19. Y es que lo comentamos, creo que anterior, ¿te acuerdas? Cuando estábamos platicando de esto, que iban a empezar igual notas falsas. Hay que tener mucho cuidado de qué replicamos. ¿De qué estamos? Porque luego ni tenemos razón, señor del Arte. Y es que me lo mandó mi abuelita. Y es que mi abuelita se lo mandó su comadre y le preguntas a tu abuelita, ¿no? Le preguntas a la tía. Oiga, oiga, tía. Tía, oiga. ¿Checó la nota, tía? ¿Cómo, hijo? ¿Cómo, hijo? Que si checó la nota, que sea de verdad, fidedigna. Pues sí, me la mandó la comadre chona. No, eso no es checar. Hay que checar. Sí. Estamos reenviando. No sea una teoría conspiratoria. Ya saben. No aguas porque la vacuna la está implementando el nuevo orden mundial porque nos van a meter un chip y entonces nos van a controlar. No, no se claven. Controlados nos tienen, ¿no? No se claven. Claro. Ya dijeron allá, empezaron a ponerla en Inglaterra y luego, luego salió un cuate que le creció una joroba. No, aguas, aguas. Acabo de escuchar una hace poquito que sí me parece lógica, pero aparte es lógica. Y rezaba de la siguiente manera, señor del Arte. Era un cuate, pues, estudiado, letrado allá en España que decía, hombre, es que acabamos de ver que la vacuna que acaban de aplicar allá en Inglaterra, pues a la hora de que la pusieron a un cuate, pues se puso muy malo. Y bueno, sí, pero porque este cuate era alérgico a un componente de la vacuna. Eso no quiere decir que la vacuna sea mala. Eso quiere decir que cuando tú te vayas a vacunar, igual que cuando vas con cualquier doctor y te va a recetar, señor del Arte, te pregunta, oiga, ¿es usted alérgico a algo, algún medicamento? Y tú tienes la obligación de decirle, sí, doctor, soy yo alérgico a los tarados. Y entonces, bueno, pues ya te receta, ¿no? Pero obviamente, a este cuate que le pasó eso, pues lo inyectaron, hubo una reacción y ya, aguas, aguas con la vacuna. No, no, no. No, todas las vacunas tienen un rango, pues, de este, más, menos, ¿cómo se llama? De este, de peligro. No, de peligro. Esta tiene una efectividad del 95, lo cual es aceptable, ¿no? Pero me refiero a peligro, señor del Arte, hay cierta población, pues, un cierto porcentaje de la población que sí se va a sentir mal, que sí, digo, eso está calculado. Pero eso no quiere decir que la vacuna ya falló, aguas, va para atrás. Y entonces, ese tipo de noticias, eso es a lo que voy, ese tipo de noticias se empieza a regar y tú la pasas, y tú se la pasas a Leo, Leo se la pasa a Greñita, se la pasa a Roger, se hace un desmayo. Y al rato ya todo el mundo tiene una información falsa y dicen, no, pues, aguas, es que si te la inyectas, te da SIDA, casi, casi, ¿no? De hecho, sí. Un teléfono descompuesto. No, es exactamente como lo estás mencionando, mi querido marito. De hecho, hubo una encuesta que hicieron en un canal de televisión, donde le preguntaron a 30 personas si se podían hacer, si se dejarían inyectar la vacuna. De las 30 personas, 27 dijeron que sí, y 3 simplemente dijeron que no. Dijeron, no, yo no. ¿Y cuál era el argumento? Muy respetable, ¿eh? Sí, porque, sí, bueno, mira, de hecho, hasta lo he escuchado de algunos amigos que te dicen, no, yo todavía no, mejor no me espero a que ya esté al 96% de efectividad, y, o sea, ahorita como que tienen miedo, ¿sabes? Como que el tipo de ser el primero eres el tipo de experimentación. Pues, bueno, siempre hemos sido los conejillos, ¿no? O sea, ya hubo experimentos, llevo esto, llevo lo otro. Por eso ahorita ya está el tema de la aplicación, porque ya pasó por varias etapas, y ahorita estamos con los seres humanos. Pero muchos están así, no, es que yo no me voy a dejar como conejillo de indias, ¿qué tal si a mí me quieren inyectar y yo voy a hacer el experimento? No, no, cálmate, eso ya lo hicieron. Ahorita está en la etapa 3, donde pues ya va a humanos, y que hubo un rango antes de donde aplicaron la vacuna de personas, nosotros aquí lo mencionamos, creo que fueron más de 3,000 personas, si no me equivoco, del rango de aplicaciones. Pero, bueno, ahí está, ahí está esto. Que no, no, no sé, no sé, pero yo creo que yo sí me dejaría inyectar la vacuna, yo. No sé tú. Pues yo claro que sí, digo, si estás, si quieres estar tranquilo y quieres salir a la calle libremente, yo creo que vale la pena vacunar, Mablito. Y yo creo, yo creo, ya, a ver, dime una cosa, es que yo siempre he dicho que hay que aplicar el sentido común. Ahorita como está la bronca, olvídate del mundo, el mundo todo, todos estamos vueltos locos con esta madre de la pandemia. Hablemos de México, que andan así, el gobierno tanto federal como local, hablando de la Ciudad de México, precisamente por la economía, que la verdad es que eso, lo hemos comentado igual, va a ser más fuerte que la pandemia. Por eso, ¿te acuerdas que comentamos que el gobierno local estaba aguantando, Claudia Sheinbaum estaba aguantando a no poner la ciudad en semáforo rojo? Y ayer salió a decirlo, lo mismo que comentamos, ya salió a decirlo, ahorita si ponemos el semáforo rojo va a ser una bronca porque se va a frenar la economía cuando es el mejor mes. O sea, prácticamente la están aguantando, yo creo que la van a aguantar hasta enero. Y se puede. Si esto se pone peor, que se está poniendo peor, pues bueno, evidentemente lo van a tener que hacer. Pero, a lo que voy, me quedo, Lito, es, ¿tú crees que al gobierno le convendría agarrar cualquier vacuna contra el de que ya vacunenlos, y que le salga contraproducente, y que sea la bronca de la pandemia, más la bronca de una reacción por una vacuna mala, y que se venga otra bronca aparte de la pandemia? Pues no, claro que no les conviene. Ya todo el mundo, todos los gobiernos, todos queremos que se acabe esta madre, y que regresemos a la normalidad para que se reactive la economía, esa es la verdad. La verdad es que sí, yo creo que no le conviene, no le conviene en lo más mínimo. Ahora, te voy a decir, si México comprara, o se hubiese aliado con anterioridad con la vacuna, no sé, de cierto país, de dudosa procedencia y demás, ahí sí dices, bueno, no me la pongo. Pero se está haciendo tratos, y se están haciendo este tipo de convenios y compras, a los mismos laboratorios que todo mundo se está acercando, entre ellos Pfizer, ¿no? Pfizer, ¿y cómo se llama la otra, que está precisamente con Pfizer, Tecnovioc, algo así? ¿Cómo se llama el Tecnovioc? Pfizer y la otra, y los chinos tienen la otra, y los Sputnik tienen la suya. BioNTech, ¿no? Pero lo que voy a decir, hay que, yo digo que sí hay que vacunarse. Oye, Lituante, se necesitaba el tiempo. Entonces, ¿la nota qué? ¿Qué pasó? ¿La nota de qué va? El Twitter. Ah, bueno, finalmente, hablando, no, pues hablando de esto, de las vacunas, Twitter, así como bien lo mencionaste en un principio, esta red social, que también hay muchas noticias, de hecho, creo que esta es de las redes sociales, donde se maneja más el tema de noticias, pues va a empezar a, ya anunció, cambio en sus políticas para remover información engañosa sobre las vacunas de COVID-19. Ya lo hemos visto, de hecho, en algunos, Twitters, de algunas personas famosas, han censurado y han bajado el Twitter. De hecho, creo que también le tocó a Trump en algún momento, donde le clausuraron su cuenta como por 30 días, si no me equivoco. Claro. Bueno, ahora ya van a ser más estrictos. Sí, sí, claro, porque digo, el mismo presidente, aunque dijo, ah, yo soy el presidente, no, no, igual, no me acuerdo qué barro basado dijo, y, bueno, le bajaron el, el tweet, y luego le, 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 dieron aguas, porque esto, bueno, a nosotros nos ha pasado, nos ha pasado que, que nos han bajado. Cuando hablamos de la comida china, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de los chinos, nos bajaron, y luego igual me acuerdo que hablamos del COVID, que, ah, ya me acordé, que el enjuague bucal mataba el COVID. Ah, sí, ese, ah, sí, claro. Y que nos bajan, que nos bajan del video porque dicen, no, digan cosas falsas. Bueno, nosotros no, claro, somos científicos, ¿no? Claro, y lo dijimos, ¿no? Y viene de una fuente, o sea, viene de fuentes fidediglas, o sea, te puedo decir que ahorita en este mundo, como diría un, un, este, un promocional de un noticiero, en la época donde muchas noticias corren, y muchas, todos creen tener la razón, y sí es cierto, todo el mundo cree tener la razón en estos tiempos, bueno, lo más importante es que nosotros nada más comunicamos, pero bueno, respecto a esto de las noticias falsas, las fake news, y también las teorías, teorías de conspiración sin ningún sustento, obviamente van a decir, tú eres, ¿sabes qué? Adiós, esto va a ser así, qué padre que lo van a hacer. Me parece perfecto. Por ejemplo, como, hay algunas historias disparadas, o disparatadas, como se puede decir, más populares en redes sociales, desde la idea de que el COVID-19 no existe, o fue creado en un laboratorio, los remedios milagrosos para detener el virus, y hasta teorías que incluyen al G5, que ya lo hemos dicho aquí, de Bill Gates, o un plan mundial, de control mundial, de la población, que bueno, difundir noticias falsas, en realidad, creo que lo van a estar quitando, qué bueno, me parece perfecto, qué bien que lo están haciendo, y pues bueno, esa es una de las cosas que, pues Twitter va a empezar a hacer, esta red social, que fue fundada precisamente por Jack Dorsey, especificó tres tipos de tweets, que considera información engañosa sobre la vacuna, una, pues reclamos falsos, que sugieren que las simulaciones y las vacunas, precisamente, se utilizan para causar daño, intencionalmente, o controlar a la población, lo que habíamos dicho, la otra también, las declaraciones falsas, que afectan a los adversos, al recibir la vacuna, que pues eso tampoco, y hay otra, de afirmaciones falsas del COVID-19, que no es real o grave, entonces, ese tipo de noticias, les van a empezar a volar, me parece bien, para que no haya tanta desinformación, y como bien lo decían, no se dejen llevar, por los audios de WhatsApp, que luego te mandan así, habla, habla el doctor, este, Benemérito Ramírez, pues para decirles, que yo como doctor, de 65 años de carrera, pues es un virus, es un virus que no, se va a curar rápido, y que tiene un remedio muy rápido, o sea, no, no se dejen llevar, por eso, cualquiera puede ser un doctor, cualquiera puede ser un abogado, por audio, cuando no te ves, cuando no lo conoces, cuando no tienes un sustento, entonces, aguas con ese tipo de audios. Y a veces, aunque lo conozcas, a veces, aunque lo conozcas, hay que, a lo que voy, es que hay que investigarle, un poquito más, antes de, ay, se lo voy a mandar a mi hijo, se lo voy a mandar a mi hijita, se lo voy a mandar al compadre, chéquele, chéquele mejor, antes de mandar cualquier cosa falsa, porque, pues uno, muchas veces, lo hemos comentado, es que me lo mandó, mi tío, me lo mandó mi padrino, mi padrinito, ese, es el que me bautizó, oh, lo quiero mucho, y es muy listo el huevón. Claro, no, a mí si me mandas algo tuyo, te creo, como el que hoy me mandaste, el que se aumentaron, el que se aumentaron el sueldo, el aguinaldo, ¿qué fue? ¿qué se aumentaron? El aguinaldo, el aguinaldo, el aguinaldo, que se fue de 150 a 250 mil pesos, creo que fue. ¿Es correcto? No sé de cuánto, no sé de cuánto, pero se lo aumentaron un 50% más. Bueno, y bueno, yo me quedé así, dije, ah, pues le voy a creer, porque es maro, le voy a creer, y dije, pues ya, bueno, vaya, 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 tacú vaya. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, de este tipo de noticias falsas, y más hablando de salud, y más hablando del impacto que hemos tenido en el COVID, pues la verdad es que son peligrosas, pero bueno, mi querido Lito, lo que tú vas leyendo, ¿sí tienes ahí los saludos? Sí, aquí deja, me voy metiendo nada más. Va Tomás, ve metiendo mientras a Katy, que ya está, ya está. Vamos Tomás, vamos Tomás, oye, nada más concluir que no metan miedo, ¿no? Esa es una de las cosas, no metan miedo con las noticias falsas, que después sí estamos como ciscados, y luego de repente meten miedo, píjole, es lo peor. Pero bueno, oye, aquí nos está saludando, mi querida Charito, dice hola sobrevivientes, buenas tardes, muchas gracias, mi querida Charito, mandamos un fuerte abrazo. También por acá, Miquel, Angélica Castillo, hola Charito, buenas tardes. Una radio, bueno, aquí lanzó una pregunta, Angélica Castillo, yo sí me voy a vacunar, qué bueno Miquel, muy bien tú. Charito dice, le hablas igual que los audios que mandan. Pues sí, ya me lo sé Miquel, Charito, le han mandado tantos audios, y luego dices, híjole, ya basta, ¿no? O sea, yo luego me da risa, dentro de la curiosidad, y me pongo a investigar, digo, ah, vamos a ver si quieres, ¿ahora qué parece eso? ¿Qué están acomodando? Yo me estoy poniendo mi micro. Se está poniendo su micro, y hace un ruidero. Estoy poniendo mi micro, ya. Hace un ruidero, Katy, que no se da cuenta, pero bueno. No, bueno. Vamos a mutear. ¿Ya no tienes más saludos? Son todos, hasta el momento. ¿A poco? Muchas gracias. Oye, yo sí tengo, yo creo que no los ves, Lito, pero aquí, bueno, Charo dice, todas las vacunas y los medicamentos le hacen daño a los que son alérgicos. Claro. Tienes razón. Charo dice igual que se va a vacunar. Angie Castillo dice, hola, buenas tardes, sobrevivientes. Ya se saludan entre ellas. Hola, comadre, comadre, bien, comadre, ¿tú qué? ¿Qué trance? Nos vamos a ver para, no, no se reúnan. Angie Castillo, Charo, no se reúnan, no se reúnan, no. Si lo van a hacer virtual, sí, no va a haber posadas. No nos podemos reunir. Por favor, no lo hagan, chicas. No, yo lo oí, y ya lo está viendo, y bueno, jajá, perfectamente bien. Muy bien, señores, señores, Jueves de Milagros con Katy Lubiano. ¿Cómo estás, Katy? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, Amaro, Leo, ¿cómo están? Muy bien. Contentos de que ya estés aquí con nosotros en este Jueves de Milagros, mi queda Katy. ¿Qué nos traes el día de hoy? Qué bueno, Jueves de Milagros, chicos. Hay que creer y crear. Acuérdense que cada día tenemos oportunidad de crear nuestras realidades, entonces vamos a crear realidades hermosas. Fíjense que hoy les traigo un tema, bien, bien interesante. Estaba yo en la disyuntiva, ¿no? De si un tema u otro, pero yo creo que como estamos a punto de entrar a una nueva era, este viene muy bien porque tenemos, tengo que hacer conciencia para mí misma, claro, todo empieza en casa, y pues para todos los demás, ¿no? Hacer conciencia de nuestro lenguaje, nuestro lenguaje es magia, ¿saben? ¿Lo sabían? Claro. Bueno, yo no sabía que era magia, pero sé que es muy especial. Sí, 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 fíjate, si ustedes supieran que con su lenguaje pueden salvar o pueden sentenciar a alguien, si tuviéramos la conciencia de que con nuestras palabras, o sea, que si nuestras palabras fueran un arma letal, pues no las diríamos tan fácilmente, ¿no? Cuando hacemos alguna crítica, cuando, incluso de broma, ¿no? Cuando ofendemos a las personas poniéndole emotes, o haciendo el típico bullying que a veces es muy gracioso, pero si supiéramos que las palabras realmente pueden salvar o matar, yo creo que no lo haríamos tan a la ligera, ¿no? Nuestro lenguaje sería correcto. ¿Se acuerdan que una vez les dije que para los Olmecas o Toltecas, perdón, son los cuatro acuerdos de Miguel Ángel Ruiz? Y uno de esos acuerdos es, sea impecable con tus palabras, es que necesito que todos ahora que vamos a entrar a esta nueva era, seamos impecables con nuestras palabras. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Pues porque nos conviene, nos conviene ser muy impecables con nuestras palabras. Imagínate, Maru y Leo, que tuviéramos en nuestra piel tatuadas todas las palabras, sentencias, críticas, etiquetas, juicios, ¿qué hemos hecho a través de nuestra vida? ¡Ójole! ¿Qué diría nuestra familia? No me cabe, necesitaría dos Leos más, ahí sí. Estaríamos como la de la foto, Ándale, como esa, no, eso es de medio, de medio día, de una hora es eso. Dice, de 15 minutos. imagínense mis amores, que con todas las cosas que decimos, quedaran tatuadas en nuestra piel y en la piel de las otras personas, ¿no? muchas veces, en esta, haciendo esta reflexión, yo creo que cuando tenemos mascotas, nosotros sabemos reconocer en nuestras mascotas cuando quieren algo, ¿no? yo tengo una gatita y tiene diferentes miaus cuando me dice miau para comer, cuando me dice miau para jugar, cuando me dice miau porque tiene sed o incluso si está aterrada porque se espantó con algo, ¿no? entonces si sabemos muchas veces leer el lenguaje de nuestras mascotas, ¿por qué no podemos leer el lenguaje de las demás personas, ¿no? de las personas que a veces, pues eso, están junto a nosotros, o muy cerca de nosotros, y tiramos, ¿no? tiramos como caballos a decir lo que se nos venga a la mente, lo primero, decir malas palabras, les digo criticar, sentencias, entonces, en esta ocasión yo quiero hacer, de verdad, que tengamos mucha conciencia para esta nueva era que entra, y si fuese ese pensamiento de tener nuestras palabras tatuadas en nuestra piel, decir puras cosas lo suficientemente bonitas, ¿no? a veces también nos encontramos personas que no nos agradan mucho, personas que no vibran así como nosotros, personas que a su vez tienen mucha crítica, mucho chisme, o sea, traen mucho rollo, pero también esto me hace recordar que somos lo que decimos, y lo que decimos es nuestro, o sea, el reflejo de nuestro interior, perdón, o sea, si yo digo que mi vecina es esto, el otro, aquello, pero cosas muy desagradables, pues estoy casi casi hablando de mí misma, y estoy hablando de mi historia, entonces, es momento de recapacitar, es momento de hacer un break, y hacer un recuento, ¿no?, de las cosas que podemos cambiar en esta nueva era, ¿qué les parece? Muy bien, muy interesante, me quedo acá a ti, mira, yo creo que tienes toda la razón del mundo, mira, nosotros como, al menos que nos encontramos en el medio de comunicación, radio, ahorita redes sociales y demás, sí es un poco complicado a veces callar, porque nosotros estamos más que nada por el tema del trabajo, ¿no? Claro. Pero fuera de esto, sí, a veces lo que menos quiero es hablar yo, y lo que hago es pensar en lo que dije en los diferentes programas, como apenas me pasó, ¿no?, de que tuve una grabación, y apenas hoy me di cuenta que, pues, ni modo, va a salir así al aire, pero creo que de alguna manera ofendí a ciertas personas, ¿no?, sin querer, sin querer, o sea, fue una cosa que hice de alguna manera, dije, bueno, ya después, si puedo rectificar, pues adelante, pero sí, eso de, de lo que tú estás mencionando, sí debemos de tener mucho cuidado, de hecho, por eso se dice que antes de, de cables, pues piensa, ¿no?, antes de que vayas a soltar una palabra, piensa lo que vas a decir, y a veces te dejas llevar por el momento, por la ocasión, por los sentimientos, por cómo estás, ¿no?, y a veces te dejas llevar, y luego te arrepientas y dices, híjole, creo que no debí de decir eso, y eso es algo que debemos de tener muy, muy, muy presente. Fíjense también que, aquí lo más interesante de todo esto, es que nuestro, nuestro lenguaje, va creando nuestra bioquímica, o sea, cada que, a lo mejor yo hablo mal de mi vecina, esa, esa bioquímica, está creando una emoción, y esa emoción, está creando mi realidad, y esa realidad, se marca en todo mi ser, cómo pretendemos, tener paz, cómo pretendemos, que, o sea, tener amor, y abundancia, y, por un lado decimos unas cosas, y por otro lado, queremos esperar otras, entonces, de ahí, de ahí, que les digo que escogí este, este tema, porque si es de vital importancia, que, que nos pongamos, en, con un post-it, ahí en el espejo, o en la puerta, o en lugares donde podamos ver, tengo que ser impecable con mis palabras, hasta que se nos haga un hábito, ¿no? Que se nos haga un hábito, el hablar bien, de nosotros mismos, porque también nosotros, acuérdense que nos castigamos, nosotros mismos, nos juzgamos, somos muy severos, entonces, con nosotros mismos, hablarnos bonito, a las demás personas, hablarles bonito, al final, por ejemplo, a mí a veces, si me sale, ¿no? Igual hablar muy fuerte, yo hablo muy fuerte, puedo llegar a ser un poco rudo, y tajante, me cuesta trabajo, se los confieso, digo, al final, hay mucha gente, que me conoce, y sabe que estoy diciendo la verdad, me cuesta mucho trabajo, a veces, encontrar así como, el equilibrio, pero estoy trabajando en ello, déjenme decirles, que todo lo que yo les estoy diciendo, pues lo trabajo también en mí misma, a veces no sale, y a veces no, no sale, a veces, es más fácil, y a veces más difíciles, según nuestra, nuestras circunstancias, y el momento, como bien decías, Leo, pero estoy trabajando en ello, y, acuérdense que, bueno, aquí todo también, yo trato de compartirles, lo que, a mí me inquieta, o las cosas que voy descubriendo, o las cosas que, que sé, se las comparto, con todo el corazón, con todo cariño, y, sobre todo, siendo muy honesta, entonces, sí, yo también, por eso les digo, yo ya puse mis post-it, de decir, tengo que ser impecable con mis palabras, tengo que, porque al mismo tiempo, al ser impecable con mis palabras, voy a forzar a mi pensamiento, a ser impecable también, ¿no? Precisamente, y entonces, la bioquímica que yo genere, y que crea mi realidad, va a ser otra, y entonces, es como podemos nosotros, en algún punto, esperar, que la vida nos dé lo que queremos, sea paz, amor, salud, este, abundancia, abundancia en todos aspectos, ¿no? Porque la abundancia no es nada más, económica, o material, sino es más bien, cosas de adentro, que después, eso, se manifiesta hacia afuera, todo lo que nosotros somos, se manifiesta, entonces, hacer dulces, por si nos tenemos que tragar nuestras palabras, que sean las palabras dulces, voy a hacer hincapié, de la era de acuario, porque es muy importante, acuérdense que entre el 21, el 21 de diciembre, es el solsticio de invierno, va a ser, va a marcar unos momentos muy importantes, vamos a sentir su energía, de diferentes maneras, incluso nos puede doler un poco la cabeza, podemos estar un poco irritables, o un poco deprimidos, o sea, de que nos va a afectar, nos va a afectar, o simplemente, vamos a estar muy contentos, ¿no? Pero vamos a sentir esa energía del, del, del solsticio, entonces, a prepararnos para ello, después unos días, todavía está, Plutón con Marte, y puede haber, este, ser proclives, a reñir con alguien, o a estar en disgusto, ¿no? o a discutir, si así, no estoy de acuerdo, pues hay que estar preparados, precisamente, en esa energía, sabiendo que, que ya esto va a pasar, y que es lo último, y estar preparados, chicos. ¿Cómo ves, Maro? Te veo muy callado, en esta ocasión. No, lo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, así me decía, así me decía, mi papá de chiquito, oye, ¿por qué estás tan callado? No, pues es que yo aprendo mucho. Claro, el que calla, aprende. Entra entonces, ya, el invierno. Entra el invierno. Entra el invierno, y ese día, es cuando, cuando dices que hay esos cambios, en los que vamos a estar, más propensos, a las discusiones, más propensos. El 23 y el 24. Ah, la mera noche buena. Ah, ajá. Órale. Se van a estar peleando, por los terrenos, de la familia, van a estar hasta vía zoom. Oye, van a estar peleando, por la pantalla. Todo va a ser zoom. Oigan, chicos, y miren, esto va a entrar, en el, es muy padre, yo, yo, de una vez, este, les aclaro, yo no soy astróloga, este, pero, si tengo mi telescopio, ay, es cierto. Pero lo que sí sé, es que en acuario, va a estar en cero, en el cero grado de acuario, donde va a ser la conjunción, de Júpiter, y este, Júpiter, y Saturno, que son los planetas más grandes, de nuestro, de nuestro sistema solar. Entonces, entra, en el grado cero, y precisamente, le digo, vienen muchos cambios, vienen cosas muy padres. Platicaba yo con Charito, en la mañana de esto, que a mí me llena de emoción, que estemos viviendo ahora, esto, porque, vamos a llegar en un punto, digo, espero, ver lo más que se pueda, entre el 21 y el 25, o sea, 2021, 2025, va a haber muchísimos cambios. Incluso, ahorita ya también se están viendo esos cambios, va a ser totalmente diferente la comunicación, va a ser diferente la tecnología, bueno, no diferente, me refiero a va a avanzar, ¿no?, la tecnología, pues muchos de los trabajos, ya ahorita lo estamos viendo, van a ser vía computador, y todas estas cosas, la economía va a cambiar, que todavía, así como que uno dice, es casi imposible que cambie la economía mundial, pues sí va a cambiar. Va a llegar el día, chicos, y espero, si no verlo, que como se van a quedar aquí grabadas las palabras, que después digan, si es cierto, tenía razón, va a llegar el punto en que en el planeta no va a haber fronteras, y vamos a hablar la misma lengua. Esto, yo no sé si se refieren a la misma lengua de amor, a la misma lengua de hermandad, a la misma lengua de estar todos unidos, acuérdense que se los vengo diciendo desde el programa uno, creo, que está más bien llegando el tiempo en que hagamos la conciencia de que todos somos uno, y uno somos todos. Entonces, cuando estén en esos años ya avanzando, todas estas maravillas, no va a haber fronteras, vamos a hablar la misma lengua, no va a haber pasaportes, o el pasaporte va a decir ciudadano del cosmos. Hay gente que promete que vamos a tener comunicación intergaláctica, que tampoco se me hace, perdón, pero no se me hace muy, muy este, ¿cómo lo digo? Muy loco. Oye, palabras, es que quería decir yo, palabras coloquiales, este, tirado de los pelos, ¿no? Sí. Entonces, sí va a haber, y es una época muy interesante, es una época que me crea muchísima emoción. Y de ahí... Pero tú hablas, perdón, pero tú hablas como de este periodo que mencionaste, del 21 al 26, mencionaste. Del 21 al 25 se ven todos estos cambios, primero, y pues ya, este, avanzando. Sí, porque sí había, sí había escuchado algo de eso, este, pero falta muchísimo para todo eso. Yo no voy a llegar, y si tengo hijos, tampoco ellos, por lo que tengo entendido, pero sí falta muchísimo, aunque este cambio que tú mencionas... Pero a lo mejor renaces. A lo mejor renaces. Bueno, fuera, sí, sí, porque con el tema de las vidas, ¿no? Que vas ahí renaciendo. Bueno, no, a lo mejor, seguramente vas a volver a renacer otra vez. ¿Se acuerdan que les dije, incluso, el programa pasado, que esto va a llevar 200 años, 195 años y 200 años, el que sea así como el planeta, va a ser en vez de planeta sangre o planetas, que yo digo sangre o guerra, ¿no? El planeta Tierra va a ser el planeta luz, y va a ser una maravilla. Pero bueno, estamos hablando de 200 años, pero mientras del 21 al 25, que espero que sí lo podamos ver, y ser testigos de esta historia, de la humanidad, las cosas hermosas que va a haber. Y entre eso que decíamos, Leo, de que va a haber comunicación intergaláctica, que te digo que yo no lo veo muy desatinado, yo creo que la Tierra ha tenido periodos donde ha habido intervenciones de otros seres, que si vemos, no sé, las pirámides de Egipto, o las pirámides aquí prehispánicas, son tan exactas, y ves el material de las piedras, y ves su ubicación, y todo lo que conlleva, ¿no? Las pirámides, y que unas se unen con otras, en un perímetro, en un no perímetro, en un este, ¿cómo se puede decir? En un diámetro, no diámetro tampoco. ¿Orbitar? En una línea, ¿no? Un radio. Pero no radio tampoco, o sea, en una línea, en una línea, Radio. De estas, Ecuador, Cáncer, Capricornio, todas estas, se podría ver, que están hechas, exactamente. Entonces, yo, cuando veo esas cosas, la verdad, yo sí pienso que hubo alguna intervención, este, extraterrestre, porque no, no puede ser, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Y a cada quien le va a resonar, ¿no? Habrá gente que no le resuene, y si digan, no, pues ya están pirados. Habrá gente que sí, sí le resuene, y va a decir, esa es la neta del planeta, ¿no? Entonces, este, bueno, mientras son pedazos, son manzanas, hay que estar preparados, para cosas maravillosas, y bueno, le digo, estos días, son poquitos días, 24, 23, 24, el que va a haber, este, ya, este último empujoncito, con Plutón y Marte, que ya saben que son los guerreros, y todo esto, entonces, estamos proclives a, a estar, desequilibrados un poquito, entonces vamos, pero ya alertas, entonces ya dices, ah, no, esto tiene, tendrá que ver de, este, pues de esa energía, ¿no? Me calmo, oye, como también les digo, del otro acuerdo, no me lo están haciendo a mí, no es personal, y estar, estar lo más tranquilos posible, y esperar, les digo, en ese solsticio, cosas grandes, entonces, estar muy preparados, acuérdense que, que nuestro ADN va a cambiar, que va a ser, este, que toda, toda esa energía, va a entrar en nosotros, o está entrando en nosotros, nos va a cambiar nuestras realidades, nos va a cambiar, la, la, conciencia, y, y vamos para mejor, entonces, eh, todo esto, que les estoy diciendo, pues a tener, fe, a tener esperanza, esta pesadilla va a terminar, de todos modos, hay que cuidarnos muchísimo, por favor, a cuidarnos muchísimo, sin miedo, pero a cuidarnos muchísimo, como ven chiquillos, pues, interesantísimo, y, y sobre todo, mi querido Marito, bueno, nosotros, Katy, bueno, hemos hablado de muchas cosas, y yo no, yo no, yo no lo veo tan descabellado, mi querida Katy, de que ya en algún tiempo, tengamos comunicación, fuera de nuestro planeta, tanto es así, que pues por eso, la, la estación SpaceX, ha mandado, estos, este, primeros vuelos, fuera del, o sea, el primer vuelo tripulado, fuera de, de lo que es la atmósfera, y regresar a tierra, que fue grandioso, del señor Elon Musk, que Elon Musk, que es el dueño de, de, de esta, de esta plataforma, de SpaceX, que está en Texas, y, y pues está padre, y apenas, lo que intentaron hacer, con el cohete, donde vieron que, con tres motores Raptor, lanzaron al espacio, precisamente, y querían llegar, al planeta Marte, porque quieren ver, que hay en el planeta Marte, y quieren, queremos llegar, al planeta Marte, de hecho, en el Twitter, de Elon Musk, puso ahí, el, el tan anhelado, este, bueno, no anhelado, sino tan sonado, frase, la sonada frase de, here we go, Marte, o sea, bueno, Marte, y tal, así lo puso, tal cual, entonces, yo no lo veo tan descabellado, creo que sí, vamos a tener, algún tipo de contacto, en algún momento, no creo que seamos, los únicos seres vivos, en toda la galaxia, en todo el universo, son miles de, hemos platicado, son sistemas solares, dentro de galaxias, dentro de Vía Láctea, dentro de playeras, dentro del universo, y que se van, ampliando, ¿no? Entonces, no creo que seamos, los únicos, yo creo que sí, en algún momento, vamos a tener eso, ¿no? Que sí es en este periodo, y que podamos vivirlo, que padre, porque van a ser muchas cosas, que hemos vivido nosotros, afortunados, los cambios, ¿no? Desde 1900 y tanto, hasta ahorita, este siglo, que pues estamos, siglo XXI, y que ha habido, infinidad de cambios, tanto en la tecnología, en la manera de comunicarnos, como bien lo mencionabas, ahora ya no es, bueno, por este tema de la pandemia, ahora es así, como estamos viendo ahorita, a través de una pantalla, a través de, antes era a través del celular, después celulares, luego correos, luego mails, luego no sé qué, y bla, 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 y ahorita, ya todos bien modernos, con este tema, de Zoom, de Meet, y otras plataformas, entonces, claro, descabellado, yo creo que sí vamos a tener, y espero vivirlo, ¿no? en algún momento. Oye, ya, ya te transmití mi emoción. Sí, sí, ya la tengo, ya la tengo. Sí, yo soy muy emocionada, chicos, y este, y, y sí es muy interesante, el, el saber, que, que cada vez, que, que a mí, a mí sí me sorprende, aún la tecnología, ¿eh? Porque, bueno, pues yo soy del siglo pasado, y, y me, me sorprende muchísimo, me sorprende, este, acabo de ver, no sé si ayer, o hoy, que, que pusieron en un mensaje, un carro que ya, este, saca, o sea, es un auto normal, saca las alas, rota el, la hélice, y pum, y despega, o sea, se pone como en una carretera, tiene que alcanzar, pues obviamente, cierta distancia para despegar, y el carro que se convierte en un pequeño, como aeroplano, despega, y entonces, dicen que puedes hacer, este, un viaje, por ejemplo, DF, Monterrey, sin escalas, perfectamente, y, y bueno, les digo, o sea, qué más, vamos a ver, vamos a ver cosas increíbles, ¿no? Hasta llegar algún día a la teletransportación, y aunque sea, vivirlo en una reencarnación, que regresemos y veamos todas esas maravillas. Eso de la teletransportación, sería, otra vez, este retomar lo que estaba haciendo Einstein, con una de sus teorías, ¿no? Entonces, estaría padrísimo en el futuro, que la pudieran perfeccionar, y se pudiera hacer de alguna manera. Einstein y otros, y otros grandes, ¿no? Por ahí también hay algunos, algunas cosas que no voy a decir, porque luego nos bajan los videos, y dicen, eso es falso, ¿no? La verdad. Pero, ¿era teletransportación, o poder viajar en el tiempo? Era, No. Bueno. Hablo de Einstein, hablo de Einstein, hablo de Einstein. Sí, Einstein tenía varias, yo la que vi, y la que estuve observando en algún momento de mi vida, un video, precisamente, que hablaban de este, de todos los estudios, y de todo lo que él hizo, pues sí, él intentó hacer la teletransportación, aparte de lo demás, y hizo ahí un manejo de cables, y no sé qué, en un barco, y que de repente ese barco lo vieron en un punto, pero fue un segundo, y luego desapareció. O sea, una cosa ahí, ya no la recuerdo bien, la voy a buscar, la voy a traer, para que ustedes también sepan de esto. Y, bueno, y si ustedes saben, los que me están viendo, pues háganmelo saber, ¿no? Igual me están diciendo, Leo, estás loco, no estás diciendo nada correcto, pero bueno, es algo que vi hace, no te miento, hace siete años, ocho años, que me quedé sorprendido, dije, órale, qué padre, ¿no? y fue precisamente de un canal, que pues es de estos que sacan documentales, acá a rato, ¿no? Un Discovery, un History, de estos que te enseñan algo, ¿no? Que te van a través de la historia, la cultura, la ciencia y demás. Está padre, o sea, hay que checarlo, ¿no? Sí, hay que checarlo. Einstein, este, no creo que ya sea la teletransportación, pero lo checamos con mucho gusto. Bueno, mira, déjame, lo busco para que no te quedes con la duda. Bien hecho. Pues así es, mis amores. Entonces, bueno, a estar muy atentos, de verdad, de todo lo que decimos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos. Si escuchamos a alguien que esté criticando, a veces nos gana, ¿no? Ah, sí, cierto. Y está uno ahí, este, en el lavadero, como, como decimos, este, los mexicanos para decir que es el chisme cachetón, este, y a veces nos gana. Entonces, reflexionar en ese momento y decir, ¿sabes qué? Con mucha amabilidad. No quiero escuchar eso. Hablemos de otra cosa más interesante, ¿no? Cuando se esté criticando alguna, algún tercero, ¿no? Porque es bajar la vibración, la bioquímica, y no queremos eso. Queremos estar muy, 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 este, preparados para todo lo bueno. Y, pues, es un cambio de paradigmas, es un cambio de creencias, pero bien vale la pena el esfuerzo. Y, y miren, sí, por ejemplo, en estas imágenes que se ven ahí todas las, las palabras, ¿no? Tatuadas en la, en la piel, y que a mí me produce así como, un poco de, como diría el doctor Chapatín, ñañaras. Es que es horrible. Sí, así como, ay, qué horror. Ya no digo ñañaras, porque un día me dicen, ah, sientes ñañaras, yo no, no, mejor no siento ñañaras, mejor que sientes ese nerviosismo, ¿no? En el cuerpo, que se utiliza la piel. Sí, 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 entonces mejor, este, sí, mejor tratar de hablar lo más bonito posible, porque al final, de eso nos vamos a construir, ¿no? De cosas muy padres. Entonces eso, mejor sacamos las alas y órale a volar. Muy bien. A volar con cosas maravillosas. Mientras Leo está checando su, su nota. Ya lo tengo. De Einstein, que dice que intentó teletransportarse rápidamente, déjenme darles aquí los comentarios, este, Angie, Angie sigue poniéndose de acuerdo con Charito, que se manden el cel, que si se van a ver para la posada. Aurora Pears dice, la palabra crea o destruye, felicidades, Katy. Gracias, muchas gracias. Charo, te ves muy bonita, Katy, qué buenos tips nos das. Gracias. Un besito, Charito. Gracias, mis amores. Bueno, Charo, le conté eso otra vez a Angie, y que sí, con mucho gusto, con mucho cariño, y luego yo sí, Aurora dice, yo sí creo que hay vida en otros planetas. Claro, por supuesto. Charito pone, carita sonriente, Angie Castillo dice, sí, esperamos, que acabe todo este periodo, y venga lo bueno. Y bueno, Charito sigue poniéndose de acuerdo, que se lleva la piñata, o qué es lo que hace. Y Paco Pascal dice, las pirámides se encuentran alineadas, con las constelaciones, los mayas, expertos en la astronomía. Así es, así es. Gabi Ángeles dice, hola, buenas tardes, yo sí lo pensaría, para vacunarme. Ahí están. Ahí están. Así es. Estamos hablando de las vacunas, al inicio, por eso. Antes de, sí. Es correcto, pero bueno. Pero yo se voy a esperar, a ver los resultados, y ya después me vacuno. Alguien que primero van a, van a vacunar a algunos, pues mientras echo un ojito, a ver cómo quedan. Pues es que son cinco etapas, me queda a ti, ¿no? Primero van de personal de salud, de personal de tercera edad, luego ya bajan de rango, por ejemplo, a los de 30, 30, 40, no, 40 hacia abajo, 30. Es en junio, ¿no? Lo habíamos comentado, creo que en junio ya, de junio hasta marzo del otro año, 20, 22, van a terminar de vacunar a todos, pero bueno. Oye, mira, no, ya me voy a profundizar más en el tema, posteriormente de, de este, de teletransportación, pero sí encontramos esta parte, nada más para mencionarlo, el teletransporte cuántico, se fundamenta en una hipótesis, descrita en 1935, por el físico Albert Einstein, y sus colegas Boris Podolsky, y Natasha Rosen, este, ya que se conocen como, paradoja EPR, esta truculenta acción a distancia, en palabras de Einstein, pareciera capaz de violar el límite, de la velocidad de la luz. Entonces, sí, te digo que lo vi, o sea, y me quedó muy marcado, digo, hace mucho tiempo, no, ya no lo, tengo que buscar bien todo, pero sí fue una de las cosas, es que, ¿qué tanto hacía este gran genio? O sea, estaba en todos lados. ¿Y sabes qué corazón? Que por ejemplo, cuando, digo, los neófitos, que entre ellos me cuento yo, de decir, ¿cómo vas a viajar? O sea, ¿cómo te vas a teletransportar, si necesitas, no sé cuántos, muchos, muchos, muchos números, ¿no? Este, para viajar, este, a través de la luz, no sé qué rollo, este, hay, pero ¿sabes qué? Que después, lo que han dicho es que son, se llaman gusanos cósmicos, y entonces entras como una especie de túnel, y entonces eso elimina los años luz, entonces, por decir algo, si tú pensaras en las pléyades, ¿no? Si haces no sé cuántos años luz, y obviamente tú no los vas a vivir, este, ¿cómo, cómo podrías teletransportarte? Tomando el tiempo, pero el tiempo que contamos en la Tierra, eso es diferente, ¿no? Y entonces, hay gusanos, ¿qué le llaman? Gusanos cósmicos, y que les digo, es como una especie de túnel. Después está la otra teoría de que los, este, los agujeros negros, son también teletransportadores, o sea, te chupan de un lado, este, el planeta, o las estrellas, ¿qué pasó? Y las pasan. No, no lo digas así, porque muchos, bueno, por otro lado. Bueno, lo absorben. Te chupan del lado, lo absorben del otro. Oye, nada más rápidamente, lo que te entiendo, Katy, es la teoría que decía Albert Einstein, de que el tiempo es curvo. Entonces, al decir que el tiempo es curvo, voy a aprovechar que tengo aquí una hojita para hacer esa, esa analogía, lo que decía es que era así precisamente el tiempo. Entonces, por eso puedes pasar de A, a B, en una especie de estos túneles que dice Katy. Ajá. Pero la teoría de Einstein es que el tiempo es curvo. Exactamente. Sí. Aparte de que es relativo, ¿no? La ley de la relatividad. Claro, claro. Y les digo, o sea, o sea, o sea, oye, ya nos vamos a poner bien científicos. Ya que llegue un físico, no nos va a dar, pero en la torre. una colleja por andar de payasos. Sí, exacto, qué tanto están diciendo. Pero bueno, hasta ahí yo me quedo, la verdad es que qué bueno que hay personas que lo están intentando, y qué bueno que hay personas que están haciendo estudios para que, para beneficio de todos, ¿no? En realidad. Claro. Oye, es como ahorita que ya todos, todos somos expertos en infectología. Ah, bueno, ya, ya todos somos, este, biólogos. Ay, en comunicación y en todo. Sí, ya todos, todos sabemos de todo, ya. Todos sabemos de todo. Pero fíjense, también esta es una característica de la era de acuario, ¿eh? El que vamos a ser todólogos. O sea, es decir, hay tanta abundancia de conocimiento e información que tienes acceso a todo. No, no hay nada que te restrinja, ¿no? Entonces, es una característica que esta es muy, muy, muy padre, muy importante, que todavía hace algunos años, no sé si, si me remonto a 100 años, este, había todavía muchísimas personas que no tenían el derecho de aprender a leer y escribir, ¿no? Claro, la información es poder, la información es poder. Katy, ya nos vamos, tus redes. ¡Vámonos! Mis redes sociales es, pues, Katy Lubiano, este, voy a estrenar, o bueno, más bien, ya estoy casi estrenando un, este, un auto. Un canal en YouTube. Ah, yo dije un auto, qué buena onda, pásanos, pásanos el video. Mi canal en YouTube, de meditaciones, entonces, ahí, pues, si quieren, una meditación, visitan el, el, mi canal. Ahí ya está, ya está el de YouTube. Ya, 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 falta un poquito, pero ahí vamos, ahí vamos. Pero mientras lo pueden visitar, y si no, bueno, Katy Lubiano en, en Facebook. Y yo les digo, antes de que me digan que no, que les llevan los milagros, la salud y el amor a raudales. Paz para todos. Todavía nos vemos en el 24 y el 31, ¿verdad? Sí, fíjense que el 24, les voy a dar los ingredientes de los rituales del 31, para que estén atentos. ¿El 31? ¿De qué nos vamos a dar? El 31 de diciembre. Vamos a hacer unos rituales de abundancia, abundancia extrema, chicos. ¿Qué les parece eso? Sí, porque el calzón amarillo no, no está funcionando. No, no, calzón amarillo no. ¿Cómo vas con tus abundancia extrema? Para tomar la grasa. Mira, de verdad, ya las cocí, las traigo así. Oye, con una liga, pónganse una liga. Igual está. Los quiero, mis amores. Gracias por todo. Gracias a ti, mi querida, Katy, gracias, Marito, nos despedimos. Tengan excelente jueves, excelente tarde-noche, descansen. Mañana nos vemos y nos escuchamos. Mañana no hay programa en la tarde, Lito. No, en la noche está la bohemia navideña, no se la pierdan, va a estar fenomenal. Tenemos grupos invitados. Padrísima. Tenemos muy, muy buenos temas y aparte de todo, muy buen ambiente. Y además ya estamos en la época de las posadas virtuales, claro. Virtuales, por favor, por favor. Virtuales. Exacto, nosotros seremos de las primeras. Así es que no se lo pierdan. Está tremendo ahorita, pero mañana a las nueve de la noche, nueve de la noche, al centro de México. Cuídense, mis amores. ¿Vale? Y a tatuar cosas bonitas en la piel. Eso es todo. Muy bien. Nos vamos. Esto fue Los Sobrevivientes. Hasta mañana. Bye-bye.